salida de esta prueba, salen las participantes de esta competencia allá vienen a recorrer los primeros metros, viene por fuera el ejemplar Víctor Loyer, Takanori y Paso a la Reina, ya se incorpora por la parte interna y pasa a dominar el clásico Día de la Armada están girando el primer codo para buscar la recta de enfrente y Paso a la Reina se viene a marcar parciales, adelante Paso a la Reina en el segundo lugar está corriendo por el centro el ejemplar el número 4 Takanori, en el tercero anda Mizaranza en el cuarto puesto viene buscando ubicación Faustina Bill en el quinto Víctor Loyer y en el último puesto está quedando el ejemplar High Champion Star, en la recta de enfrente sigue dominando Paso a la Reina, Paso a la Reina adelante, Takanori trata de darle pelea está a su costado, en el tercero la expectativa anda la yegua Mizaranza en el cuarto Faustina Bill, en el quinto Víctor Loyer, luego viene quedando High Champion Star en 24-4, la marca para los primeros 400 metros Paso a la Reina sigue dominando el clásico, en el segundo lugar permanece la yegua Takanori en el tercero se acerca Mizaranza, en el cuarto de viaje pasó High Champion Star luego viene quedando Faustina Bill con Víctor Loyer en el último puesto 51, la marca para 800 metros, allá baja High Champion y buscar a buscar a la yegua Paso a la Reina, las dos se vienen ya en pelea por el primer puesto en el tercero se quedó la yegua Mizaranza, High Champion Star por dentro peleando con Paso a la Reina cuando comienzan el giro del último codo en el clásico Día de la Armada High Champion Star está tomando el primer puesto la yegua Paso a la Reina se quedó en el segundo, en el tercero Mizaranza y comienza a sacar ventaja High Champion Star ganando el clásico Día de la Armada, 2014 en 73 para los 1200 metros está dominando la carrera por el centro, la yegua High Champion Star poniendo su nombre en este clásico Día de la Armada adelante el 3, ganando el clásico, ganó High Champion Star en el segundo Mizaranza, sobrepaso a la Reina luego Faustina Bill, Takanori, Víctor Loyer en el último puesto por los cardíacos perras